Habló la directora del Instituto de Tránsito y Transporte, Miriam Cristiano, quien da y quien dijo que la meta cuando el gobernador del Departamento de Arauca la llamó para que asumiera las riendas del Instituto de Tránsito, la primera meta era que se hiciera rápidamente firmar este convenio entre el Instituto y la Policía, y se logró. Y también le ha hecho un llamado a la comunidad a ser prudente a la hora de conducir un vehículo porque la mayoría de las personas que han muerto en accidentes de tránsito han sido en motocicleta, que hay que respetar las señales de tránsito, que hay que ordenar la ciudad en materia vial porque prácticamente Arauca está convertido en un caos vehicular. Y a partir de ahora, pues, se empieza a organizar con la entrada en funcionamiento o la firma de este convenio entre estas dos instituciones. Miriam Cristiano. Quiero agradecer públicamente al señor gobernador por la severidad y el apoyo en la suscripción de este convenio. Para nosotros, el convenio 001 de 2023 es fundamental porque está enfocado en la prevención vial, en el cumplimiento de la normatividad. Bien lo decía la diputada Mercedes, hay que tener responsabilidad social. Y es aquí donde invito a toda la comunidad araucana para que apoyemos el Instituto de Tránsito cumpliendo con la normatividad. Este convenio va hasta finales de diciembre y de la misma manera alternamente el Instituto de Tránsito y Transporte está realizando capacitaciones en establecimientos educativos. Estamos conformando las patrullas escolares para que en el momento de salir en la hora pico de nuestros estudiantes se cuente con el apoyo en prevención vial. De la misma manera, el gobierno departamental adelanta un convenio con el Instituto para instalar reductores de velocidad en las zonas donde presentamos mayor accidentalidad. El Instituto de Tránsito y Transporte, antes que ser represivo, es preventivo. Es por esto que los esperamos. Y hago un llamado para que tengan sus documentos al día. El gobierno nacional nos ha apoyado en la reducción del SOAR y eso es muy importante. Vamos a prevenir y a bajar la accidentalidad en Arauca. Esa es una meta del gobierno departamental y del Instituto de Tránsito y Transporte.